El término opciones escolares significa darle acceso a una familia a cualquier tipo de persona. Nos acompaña desde Las Vegas, en Nevada, Valeria Gur. Para hablar de eso y más, nos enlazamos a Las Vegas, Nevada, con Valeria Gur. La intención es ayudar a familias de bajos recursos que puedan entrar a sus colegios si ellos quieren hacerlo. Pero opciones escolares se dio a conocer durante la pandemia. Por primera vez vemos que las familias hispanas están buscando opciones. Hola amigos, mi nombre es Valeria Gur y soy la directora de Relaciones Externas para la Federación Americana para los Negros. ¡Suscríbete al canal!